El token de ApeCoin ha crecido espectacularmente, en una semana podemos decir que hace llegar a un 70% de crecimiento como ustedes saben hace un mes aproximadamente yo compré una pequeña posición de ApeCoin pero en este momento le estoy ganando bastante dinero y vamos a estar mostrando lo que es la posición y también voy a estar hablando si pienso vender o no, muchos están preguntándome si pienso vender sabemos que hay un evento y usualmente que es lo que pasa, se compran el rumor y se vende en la noticia y muchos piensan que ApeCoin pueda caer y me están preguntando que es lo que yo pienso hacer en este video te voy a estar explicando que es lo que yo pienso hacer pero siempre antes de eso dale me gusta al video, tomamos un segundito de tu tiempo solo para destruir ese botón que te gusta pero vas a ayudar mucho al video entonces presiona ese botón, dale me gusta, comparte el video y habiendo dicho eso vamos a hablar sobre que es lo que viene para ApeCoin que es lo que está pasando con ApeCoin y si yo pienso vender mi posición para recomprarla cuando baje o que pienso hacer, entonces no te pierdas este video vamos con el video, vamos bueno mis amigos, ante todo tenemos que ver el crecimiento increíble y se merece un aplauso ApeCoin porque ya está en la posición 22 increíblemente ya subió un 70% casi 24 dólares, nosotros lo compramos en los 13 dólares quiere decir que ya le ganamos 10 dólares por token que estas son muy buenas noticias para poder ser una u otra forma el tiempo que la adquirimos pues no fue mucho tiempo y en realidad el movimiento que está teniendo es espectacular ahora antes de comenzar a ver que es lo que está pasando tenemos que explicar ciertos puntos primero ApeCoin podemos decir que es un token bastante nuevo que se maneja sobre el blockchain de Ethereum pero comenzó con el pie derecho en realidad que este fue uno de los únicos tokens que comienzan completamente en casi todos los brokers y esto fue algo que me sorprendió podemos decir de una u otra manera entró casi a todos los brokers de un solo algo que usualmente en los tokens pues toma un proceso para que esto pase y ApeCoin entró directamente a lo que venía ahora si sabemos que venía bien apoyada porque venía apoyada por los mismos creadores de los Apes estos Apes que son muy famosos y pues de una u otra manera saben cómo promocionar y lo están haciendo y pues aquí nos estamos dando cuenta del crecimiento de lo que es el token ahora lo que sí tenemos que saber son ciertos puntos primero a qué se debe lo que es el crecimiento y una de estas tenemos que saber que ApeCoin se convierte en la criptomoneda del Metaverse más valiosa y esto es sorprendente para el poco tiempo que lleva y esto sobrepasa a Maná, San y AXL solo con esto por sí ya son buenas noticias esto por sí son buenas noticias ahora a qué está llevando en este momento a que siga creciendo y es un evento que va a pasar este 30 de abril pero antes de entrar a lo que es el evento les recuerdo mis amigos y amigas de darle me gusta al video y también suscríbanse a nuestro club VIP estamos creciendo increíblemente y también yo muestro lo que son compras o ventas de lo que estoy haciendo de criptomonedas o acciones estoy creando un portfolio poco a poco pero lo estamos creando una de esas compras fue lo que es ApeCoin ahorita les voy a mostrar lo que es mi posición aquí está el link y también nuestro curso tiene el 10% de descuento en nuestro curso ya se va a vencer porque ya se va a acabar el mes y después de eso va a aumentar de precio porque le voy a agregar contenido entonces hay que aprovechar ahorita porque después cuando yo le agregue contenido va a subir de precio y si ustedes ya lo adquieren pues cuando yo le agregue el contenido pues van a tener la actualización entonces realmente vale la pena aquí está el botoncito entonces como les decía nuestro club VIP yo muestro lo que son movimientos y aquí está la adquisición que yo hice de ApeCoin aquí se pueden dar cuenta el crecimiento porque en realidad que solo invertí 200 dólares no invertí mucho solo invertí 200 dólares y miren lo que se ha convertido esos 200 dólares ya 349 ya casi doblo lo que es mi inversión inicial ok ahora si yo pienso vender ahorita vamos a hablar sobre el tema pero antes de eso miremos que es lo que va a pasar el 30 de abril ok casi el mismo tiempo el lanzamiento de ApeCoin Judah Labs involucró a los inversores en su proyecto del Metaverse los detalles eran escasos sin embargo el avanzar súper sin embargo hizo que la fantasiosa hablaran de entusiasmo y esto hizo que de una u otra forma los absorbió a su proyecto del Metaverse lo que son los creadores sobre lo que podría estar en la tienda ahora el primer anuncio público del Otherwise desde el lanzamiento del trader Judah revela planes para la venta de terrenos el 30 de abril ok ahora por esto muchos piensan que está subiendo lo que es ApeCoin como ustedes saben van a anunciar la venta de estos terrenos de lo que se llama Otherwise de su Metaverse y pues lógicamente eso se va a llevar a que van a utilizar lo que es ApeCoin para adquirirlos ahora lo que si tenemos que ver son varios puntos primero que estos son muy buenas noticias segundo que ya estamos hablando que es la criptomoneda más valiosa del Metaverse que esto muy fuerte y pues a la hora de vender pues esto va a llevar a la actualización de ApeCoin entonces todas son por sí buenas noticias ahora muchos me preguntan bueno Marvin tú sabes usualmente que es compras en rumor y vendes en la noticia posiblemente que ApeCoin caiga y esto es muy cierto en realidad que esto puede pasar ahora yo no personal yo no pienso vender yo me voy a quedar completamente estable si llega a caer la criptomoneda yo lo que si voy a utilizar ese momento es para aumentar mi posición ahora de una u otra forma voy a aumentar mi posición porque si veo que hay bastante bastante podemos decir fuerza en la comunidad y yo siento que todavía no se ha vuelto viral lo que es esta criptomoneda este token ahora ya me imagino que se vuelva viral entonces de una primero es que si llega a explotar me voy a mantener con mi posición no pienso vender si llega a caer voy a utilizar esa oportunidad para esta vez si posicionarme mucho mejor como usualmente me posiciono en otras criptomonedas entonces yo la voy a tomar como una oportunidad de esta vez si posicionarme ahora como siempre mis amigos y amigas recuérdense solamente es entretenimiento yo puedo estar incorrecto por eso aunque lo vean nuestro club IP lo vean nuestros cursos lo vean en mis videos siempre siempre analicen estudien esto es solamente entretenimiento y yo puedo estar completamente erróneo entonces siempre analicen estudien y como siempre si les gustó dale en ese botoncito que les gusta compártanlo y pues nos estamos viendo en la próxima nos vemos y como siempre recuerden que no es nada imposible que todo lo pongan si les quieren nos vemos se me cuidan nos vemos en la próxima